¡Hola! Bienvenidos, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural. Ponte el mandil y deja salir a ese chef que todos llevamos dentro. Hoy, que se acercan las fechas navideñas, les voy a enseñar a preparar unos biscuits con parmesano. Nada como tener un pan recién horneado para acompañar tu cena, para cualquier ocasión especial o simplemente para consentir a la familia. La receta es muy sencilla, no tienes que anotar nada. En la caja de información, y acá en la i te dejo la liga de la receta escrita. De cualquier manera, vamos a repasar los ingredientes. Para los biscuits, vamos a necesitar una y media tazas de harina de trigo, media taza de harina de maíz, tres cucharaditas de polvo para hornear, o lo que es lo mismo, una cucharada. Cualquiera de las dos medidas funciona bien. Tres cuartos de taza de leche, una taza de queso parmesano rallado, le vamos a añadir también un poco de cebollín picado, 50 gramos de mantequilla, y un tercio de taza de aceite. Al final, para barnizar, vamos a poner un huevo. También vamos a requerir un poco de harina de trigo extra, y un poco de papel encerado para trabajar nuestra charola. Eso es todo lo que requerimos, así es de que manos a la obra. Primero que nada, picamos finamente el cebollín y lo reservamos. Enseguida, cernimos la harina de trigo con la harina de maíz y el polvo para hornear, y la ponemos en un tazón. Agregamos la mantequilla cortada en cubos pequeños, y la sovamos entre los dedos, integrando con los polvos secos, hasta obtener una mezcla arenosa. Añadimos el queso parmesano rallado y el cebollín picado, junto con el aceite de oliva. Mezclamos hasta obtener una consistencia homogénea. Agregamos la leche poco a poco, amasando para incorporar. La cantidad de leche puede variar, puede ser menos o más. Añadimos solo suficiente para formar una masa suave. Dejamos reposar 10 minutos. Espolvoreamos la mesa con harina y extendemos la masa con un rodillo, hasta obtener un grosor de 3 a 5 centímetros. Cortamos círculos con un cortador de galletas, y las ponemos sobre una charola para horno, forrada con papel encerado. Batimos el huevo en un tazón con un batidor de globo. Parnizamos cada biscuit. Horneamos en horno previamente calentado a 350 Fahrenheit, 175 centígrados, durante 15 o 20 minutos, hasta que se vean dorados. Miren qué hermosos biscuits, y además huelen increíble. Ahorita los voy a probar, pero primero les recuerdo, suscríbanse a Cocina al Natural para que no se pierda ninguna de nuestras recetas, y cuando lo hagan, activen la campanita, y así recibir notificaciones cada vez que hay un nuevo video. Vamos a ver qué tal quedó esto. ¡Guau! Tan sencillo, tan sabroso. Servir una comida con el pan calientito recién horneado es una maravilla. Van a quedar muy bien con su familia, con sus amigos, así es de que, buen provecho. ¡Hasta la próxima! Espero que les haya gustado mucho esta receta. Denos un like. Recuerden que en el círculo se pueden suscribir, en el cuadro pueden ver la receta escrita e imprimirla, y los dos rectángulos son videos que pueden ver para acompañar esta receta. Les mando un abrazo, muchas gracias. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!